El Timotel Invalides, situado en París, en el centro de un distrito elegante y seguro, está a 10 minutos a pie de la Torre Eiffel, y ofrece aire acondicionado en todas sus instalaciones, en verano, un pequeño jardín interior y 30 habitaciones bien equipadas con wifi gratuita. Este hotel para no fumadores ofrece habitaciones con televisión de pantalla plana vía satélite, set de té y café, caja fuerte y baño privado con secador de pelo. Todos los días se sirve un desayuno buffet con pan, y productos de repostería francesa elaborados en el establecimiento. Además, a poca distancia a pie hay varios restaurantes de cocina francesa e internacional. El personal de recepción ofrece información sobre restaurantes, excursiones y entradas para el teatro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!